Hola, mi nombre es Guillermo Uricapán, soy ex soldado combatiente en Malvinas. Durante la guerra me tocó participar en la recuperación de las islas el 2 de abril y luego participé en la batalla de Darwin, en donde fui herido en combate y tomado prisionero de guerra. Este 2 de abril es un 2 de abril distinto, donde no podremos reunirnos para homenajear a nuestros héroes, los verdaderos héroes que son aquellos que quedaron en la guerra, allá en Malvinas. Porque nos toca vivir una realidad inédita también, que nos obliga a estar en cuarentena, en nuestros hogares. Hoy la batalla es otra, es distinta. Hoy estamos en guerra, con un enemigo invisible que va a atacar a nuestros mayores, a los más frágiles. Por eso te pedimos que desde tu hogar muestres una bandera o algo simbólico de nuestra patria para homenajear a nuestros caídos ese 2 de abril. Aprovecho también para saludar a mis camaradas, los veteranos de guerra y a los familiares de los caídos. Hoy el personal de la salud, el de seguridad, el de los trabajos esenciales, son los trabajadores que están en primera línea. Hoy ellos están combatiendo para que este flagelo no nos ataque. Nosotros tenemos que permanecer en nuestro hogar. Hoy todos somos soldados, hoy todos somos combatientes. Cada ser querido, tu novio, tu esposo, tu esposa, tus hermanas, tus hermanos, ellos son todo tu ejército. Y con eso nos tenemos que defender en nuestros hogares, que es nuestra trinchera. Por eso te pido que este 2 de abril pienses en esos jóvenes que quedaron allá, pero también pienses en nuestra patria que necesita un sacrificio de vos, que es permanecer en tu casa. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande para todos.